Para tratar de contener las llamas y además una buena noticia entre medio, un rescate, ¿no? Ahí de un conejo junto con carabineros, la parte quizás más bonita de esta historia. La emergencia comienza temprano, kilómetro 67 de la ruta Itata. Pero quiero mostrarle a ustedes uno de los focos de incendio que está a orillas de la ruta Itata, más bien digo, uno de los focos de incendio que han ido apareciendo, ¿no? A transcurso de esta jornada, y que tiene al personal de emergencia trabajando con todo para poder controlarlos. Los focos aparecen casi de la nada y a cada segundo amenazan con tomarse por completo este lugar. Yo vivo allá en la población, pero tengo mis padres que están aquí arriba viviendo. Yo venía a ver los huitías para arriba y me encontré con esta sorpresa acá. Víctor vive en el sector de Primer Agua con preocupación. Mira cómo este incendio aún no da tregua. ¿Qué puede pasar con este incendio? Mire, aquí tenemos peligro con eso. La población que tenemos está en vivo, tiene bosque por todos lados, está rodeado. Y al pasar este juego para allá, la población corre peligro. ¿Cuántas familias son ahí? En total, bueno, nosotros, la población de nosotros son 29 casas. Y todas estamos con el indante con bosque, con maleza. A metros de acá, en un lugar de difícil acceso y a través de caminos muy poco conocidos, está el corazón de este gran incendio. Este es un rebrote que el día de ayer ya había sido controlado el personal de bomberos, que ahora efectivamente volvieron a resurgir las llamas y personal policial se constituyó y está realizando el control respectivo en la ruta. Arduo ha sido el trabajo de personal de carabineros a través de sus carros lanzaaguas para tratar de apagar estos focos de incendio que aparecen a orillas de la ruta Itata. Ha tenido que ser cortada por algunos minutos para tratar de controlar las llamas que aparecen en este sector sin control. En este incendio y en los rebrotes están los voluntarios sin descanso. Nosotros somos un grupo que nos juntamos por internet y son jóvenes de hartos lados, pues algunos estudian, otros trabajan, otros son profesionales. Es difícil la pega, pero harto aguante. Sí, harto aguante nomás. Hemos estado recorriendo, buscando foco y justo veníamos pasando y pillamos este con carabineros y nos metimos al tiro. Ellos nos están guiando para que nosotros no recorraban ningún peligro. En medio de las brasas, desorientado y muy asustado, este pequeño e indefenso conejo. Oye, lo logramos finalmente. Este es un conejito que estaba arrancando del incendio. Seguramente tiene sus patitas quemadas. Vamos a tratar de llevarlo a un especialista de aquí junto a personal de carabineros. Darles las gracias además porque ellos se metieron ahí entre medio de las brasas además para poder sacarlo. Y nada, lo rescatamos al final. Gracias a Dios lo logramos sacar de una cueita que se haya metido, pero ahí está Sanito. Una buena noticia ante tanta tragedia, el fuego que no da respiro y que sigue atemonizando a los vecinos del Bío Bío. Dos cosas antes de despedirnos. José Antonio, uno, ustedes pueden ver el personal de emergencia que está muy atento a cualquier rebrote acá en la ruta Itata. Y otra cosa que tiene que ver con el conejo, ¿no? Fue atendido por veterinario y luego será entregado al SAC PC. Aquí hay muchas personas que hicieron adoptarlo ahí en la tercera comisaría de Penco. Bueno, los animales, ¿no? También víctimas silenciosas de este desastre. Y nosotros le ponemos voz a aquellos que no lo tienen. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, vamos a otro punto. Esto de la región de O'Higgins. Ahí en Navidad los rebrotes han estado durante todo el día generando temor a la población. Esteban González nos cuenta más. Mientras tenemos un foco activo ahí en Tumán, en el lado bajo de su pantalla. Esteban. ¿Qué tal, José Antonio? Será una noche de vigilia en la región de O'Higgins, en la localidad de Navidad. Porque tú lo decías, lo estamos viendo en imagen. Permanece activo un foco en la localidad, en el sector de Tumán. Hay otro sector que preocupa también, la quebrada de Coquimbo. Son los puntos en los que trabajará bomberos durante toda la noche. Tercera consecutiva en que los vecinos estarán alerta respecto a los cambios del viento. A la velocidad con que puedan avanzar las llamas. ¿Qué les parece si revisamos de inmediato el trabajo que hemos preparado juntos, Samuel Labra? La vigilia de los vecinos y los damnificados. La temperatura disminuye, la humedad afloja y el viento da un respiro. Eso indica la teoría sobre las noches en la localidad de Navidad. Pero pasadas las 10, todo seguía igual. Los vehículos de emergencia son los únicos autorizados para recorrer la quebrada durante la noche. El fuego no da descanso y hay que extinguirlo antes del amanecer para que el clima no siga alimentando las llamas durante el día. Es totalmente cierto. Todo depende de las temperaturas y del clima. Mientras hay mucho viento, eso lo juega harto en contra nosotros. El fuego continuaba avanzando. El balance de las 10.000 hectáreas quemadas se quedaba corto. 40 compañías de bomberos pasaron la noche en el ir y venir entre los cerros. Es difícil explicar la sensación porque uno trata de ser lo mejor posible y no conseguimos nada. Uno y otro foco y otro foco pagamos uno, parecen dos. Los mayos, la polcura y Tumán, testigos del trabajo toda la noche hasta que la luz del día trajera nuevas estrategias. Dos lanzamientos exitosos del supertanker justo en el momento en que decenas de damnificados regresaban a sus casas. Pamela y José lo perdieron todo, pero ni siquiera un incendio es capaz de derrumbarlos. El pilar que sostiene el ánimo de esta familia se llama Agustín. Hay que pintarlo, hay que ir a repararle las ruedas, un espejo nuevo, las tablas nuevas. Arreglar la casa. Y arreglar la casa. A los cinco años su principal inquietud es cómo recuperar su vehículo regalón, ese en el que jugaba a ser piloto. Todos viven en lo alto de Chorrillo y piden la llegada de agua potable para defenderse en caso de un nuevo foco. El resto es comenzar a limpiar. Sí, pues preferimos quedarnos acá, tenemos todo acá, ya que para dónde nos vamos a ir. Irnos a la ciudad es como medio tirado de las mechas porque tenemos todo acá, así que nuestros terrenos están acá. Ocho viviendas de veraneo y ocho residencias de oriundos de Navidad, 16 casas en total destruidas por un incendio que partió en lo alto del bosque. Tenemos que levantar un catástrofe general de toda la gente afectada por el incendio, no tan solo aquella gente que perdieron sus viviendas, sino que también a donde se quemaron los terrenos, donde se alimentaba el ganado que tienen la gente, donde hacían su siembra y que es producto de la sobrevivencia de la gente de campo. De Navidad también hubo noticias en Litueche, allí se formalizó a seis contratistas de CGE. Su trabajo de tala de árboles habría provocado el incendio. La investigación apunta también a la misma situación para el incendio del 17 de enero en Pumanque, aunque la empresa en un comunicado declaró que no hay indicios para tal acusación. Quebrada de Coquimbo y Los Mayos, todavía con fuego activo en una zona cubierta de humo y cenizas. Navidad así se prepara para su tercera noche en vigilia. A propósito del incendio del 17 de enero, el primero, el fiscal Emiliano Arias, digo, se reunió hoy con los vecinos de Nilagüe, Barahona, y les explicó que las indagatorias de la policía indican que CGE no cumplió con los protocolos de protección de la zona de seguridad de los bosques, y eso habría gatillado los incendios. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Y las causas por las cuales surgió este incendio fueron la mala mantención de las franjas de seguridad del incendio eléctrico. En esa franja de seguridad había un árbol que no tenía por qué estar ahí. Y esa mantención, la ley obliga a actuar esa mantención a la compañía eléctrica, en este caso la CGE. Ellos lo cumplieron con hacer la adecuada mantención y, en consecuencia, ese árbol generó una chispa que originó el punto de inicio. Para cerrar, José Antonio, información de última hora. Nos informan que la policía de investigaciones tomó detenidos a siete trabajadores, contratistas de CGE, que serán formalizados mañana en Cauquenes, a propósito también de los incendios en la región del Maule. Información que, por supuesto, estaremos ampliando en nuestras siguientes ediciones. Sí, por supuesto. Ahí el fiscal Arias apuntaba desde el principio de su trabajo en inteligencia eléctrica, al menos en el caso de ese incendio en particular. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Seguimos con la imagen de Tumán. La verdad es que el horizonte en esa zona es muy preocupante. Vamos a estar informando de lo que ocurra con ese foco activo dentro de los próximos momentos. Pero bueno, quisiera mostrarles la fotografía que está junto a mí. Lo conocimos casi moribundo, con su cuerpo quemado por completo. Y bueno, hoy día muestra una súper recuperación. Se trata de Cholito, un perro de Santa Olga que está superando las heridas del fuego. Ahora está en busca de una familia, así como tantos otros animales que han resultado quemados en los incendios. Él representa a tantos otros animales que han sufrido con esta catástrofe forestal. Mire. Estaba quemado. A duras penas respiraba. Moribundo. A Cholito lo rescataron entre las cenizas de Santa Olga. Tiene muchas quemaduras, nasal, respiratoria. Le cuesta respirar. Pero la suerte que no tuvo en medio del fuego la tuvo después cuando lo encontraron. Esto es penoso, triste, porque si nosotros no llegamos al rescate de él, no vive yo creo un día más porque estaba botadito, estaba tirado. Había que actuar rápido porque su vida estaba en juego. Así como la de él, él y también la de él. Todos afectados por los incendios. Ya no es el encerraje realmente, como quien les hace un corral. Para los animales, porque es una cosa que los animales no saben hablar y piden la ayuda. Cholito pedía esa ayuda con su mirada, así que de urgencia lo trajeron aquí, sin saber aún si iba a vivir. En minutos yo pensé que se me iba a morir el camino porque la dificultad para respirar es muy grande de él. Lo bueno es que Sandra actuó rápido. Sin perder el tiempo, lo atendieron. El Cholito llegó en estado casi inconsciente. Lo estábamos esperando para tener un cuidado UCI adecuado. Ese día que Cholito llega, lo primero que hicimos fue meterlo a una cámara de oxígeno, ponerle fluido y manejo de dolor. Y lo increíble es que ya se está recuperando. Estas lesiones van en... Estas lesiones van en...